conjuntamente, no solo, con las autoridades de la provincia de Duarte, del municipio de Cabecera, San Francisco de Macorís. Ahí tenemos, señor director, déjame ver qué imagen es, para que nuestro querido Diloné vea lo que se está trabajando. La imagen, señor director, vamos a ver, la imagen número, déjame ver, señor director, cuál fue usted puso, la imagen número 5, póngame, señor director, para que usted vea el operativo que se está haciendo, no por la trágica muerte de 4 adolescentes y más de 10 heridos, sino por un trabajo que se hizo aquí, presentamos las imágenes, yo participo con un almuerzo, donde el ministro de Interior Policía encabezó esa actividad, junto con la gobernadora, el alcalde, el senador, nuestro senador, y con todos los empresarios. ¿El senador de la provincia de Duarte? No, 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 es el senador de la república. Ah, porque ahora no se sabe si es del PRM o de Diloné, no se sabe ahora si es del PRM o de la FU. Es suave, suave. Viene otra división en el PLD, masiva. Pero perdón, perdón, Diloné. Otra división. Diloné, Diloné, su cemento ya pasó, ¿verdad? Sí, sí. Yo le dije que se quedara para qué. ¿Para escuchar nada más? No, es que yo no puedo nada más ser espectador. Yo le dije que lo invité, para que usted vea. Yo tengo que ser actor. ¿Cómo es? Es que este hombre no le ha hablado a uno. Para que él vea que él dijo que aquí no se está haciendo nada, porque él vive en Marte, hombre. Es un operativo que se... Yo evalúo el resultado, hermano. Bueno, pero de por Dios, eso fue hoy. ¿Qué pasa? Y ayer y antes de ayer. Pero se está trabajando, se está haciendo incluso el director de la policía un levantamiento en el cuartel regional noreste de la policía. Eso está bien. De toda la policía. Eso está bien. Pero deje que lo haga. Eso está bien. Estos son de los chavaynas, de los que apuestan el fracaso del país y el fracaso de este gobierno. Lo que yo no soy de Borrego. Pero déjame decírselo yo más bonito. Mira, déjame decirse yo más bonito, Diloné. Mira, Diloné, más bonito, espérate. Y con menos agresividad. Mira, Diloné. Espera, ¿qué no está siendo agresivo? Sí, claro, tú estás dando a la señora Diloné y a toda la persona que está en sus hogares. En la semana pasada, las autoridades, incluyendo el ministro de Interior y Policía, estuvo aquí con las diferentes autoridades de la provincia haciendo un levantamiento donde se ordenó que a San Francisco de Macorís se iba a intervenir porque estaba en una ola alta de violencia y todo eso. Entonces, lo que te está queriendo decir el primo Roberto Neri es que no es solamente por la tragedia que nosotros estuvimos el domingo en la madrugada, el lunes a la mañana. Creo que esa no es la única tragedia que hemos tenido. Eso es lo que te estamos diciendo. Oye, eso es lo que te estamos diciendo. Se le olvidó la de la... Pero déjeme terminar, déjame terminar. Pero, ¿qué dijo el ministro de Interior y Policía? A ver si usted te informa. Nada, dijo. Que van a intervenir... No, no, él dijo, dio declaraciones, que la provincia de Duarte es una de las provincias con el índice más violento y por eso la van a intervenir. Y eso tiene que venir a decirlo. Claro, da la cara. Eso lo sabemos nosotros hace tiempo aquí. ¿Y qué da la cara? Y cuando uno trata de hablar de ese tema, salen gente a decir que uno lo que está... ¿De quién dio la cara? No, 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 nadie, nunca lo ha dado. Los partidos políticos aquí, no le conviene que esto se arregle. Atención país, perdón. Señores, no le conviene. Atención país. Su fupu y a esa gente no le conviene tampoco, por Dios. Pero, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Viene una división. Atención país. Lo que está atacando, que están de luto por el tema del toque de queda, que están quebrando. Mire, el presidente lo dijo cuando emitió el decreto con algo que es una luz, una luz al final del túnel, donde dice que cuando estemos vacunados, las provincias que estén vacunadas a un 70% con la dosis se va a reabrir. Es un anuncio político del presidente. El presidente va a hablar mañana. Vamos a escuchar estas declaraciones, señor director. No, es que eso fue un anuncio político. Porque tú sabes que Abel dijo que sacaran a Santiago de esa situación. Como podrán ver, en la mañana de hoy, tenemos la visita, la presencia del... Señores, perdón, no dejes de influenciar de este señor. Lea el WhatsApp. José, no te asustes con... Ese señor nada más es como los paledeítas, que nada más es buchipluma. Ahora sí, vamos a escuchar ahora. Audio para acá. Vamos a ver. Eso dice. Muchas gracias. Miren, miren, el más cansado y al que más daño le hace el toque de queda es al gobierno. El primero que está cansado del toque, yo le he dicho en otras ocasiones, soy yo. Y al que más le afecta el toque de queda es al gobierno. Lo hemos hecho por las recomendaciones médicas y por el tema de salud. Y eso se ha logrado que tengamos un país en términos relativos con otros en mejores condiciones. No obstante, yo voy a hablar mañana, se le va a dar la hora, va a ser en la noche. Y después de consultas con el Gabinete de Salud y con expertos nacionales e internacionales, nosotros vamos a presentar un plan mañana, ya que nos va a dar el plan de desescalada hasta llegar a cero confinamiento. ¿Puera esto contemplaría eliminar el plan? ¿Puera esto contemplaría eliminar el plan? Espere mañana, espere mañana. ¿Puera una arancia, presidente? ¿Dónde empieza? Pero ya en el decreto contempla eliminarla, porque a partir de mañana ya también se flexibiliza y se dice que a todas las provincias que tengan más de un 70% de segunda dosis, se va a eliminar. Hay dos o tres provincias que la próxima semana ya podrían eliminar. ¡Manta gracias, presidente! Mañana, mañana le voy a hablar al país sobre eso. Señores, miren, pongan atención para que después no estén hablando emocionalmente. El presidente de la República, Luis Abinader, va a hablar mañana. Ya dijo que hay tres provincias que posiblemente se levante el toque de queda. Porque aquí queremos, aquí nada más sabemos, pero no sabemos reconocer el trabajo que están haciendo un gobierno. Luis Abinader, bueno o malo, guste o no le guste, está preocupado por la situación. Todos estamos preocupados, Roberto, todos, nada más no es el presidente. Pero que eso no es de que un grupito, esto, señores, no es el gusto suyo, es el gusto de la mayoría. Entonces. Ya el toque de queda no tiene razón de ser. Sí, pero que usted no escuchó lo que dijo. ¿Qué dijo el presidente? A ver si usted escuchó. Que él va a hablar mañana. Pero ya sabemos lo que él va a decir. Tú ves, tú ves, no, oye, no escucha. Ya sabemos lo que el presidente va a decir. No, no, aprenda, señor, que usted está cogiendo. Usted presidente habla todos los días, el comisionado. Licenciado, usted está cogiendo una escuelita aquí. Aprenda lo bueno y deséche lo malo. Una escuela, usted es el profesor. Usted debe de escuchar. Usted es el profesor. No, este escuelita, yo no soy profesor. La escuelota es esta, la escuela. Yo también, no, es una escuelita. La escuelita. Aprenda para que sea un comunicador. Un comunicador íntegro y que la gente le pueda tener creabilidad. Pero mire, hermano. Espérense. Ok. Escuche lo que el presidente dijo. Pero usted admite una opinión sobre lo que él dijo. Pero yo le estoy mintiendo. ¿Pero qué fue lo que él dijo? Nada. Lo mismo de todos los días. No, pero señores. Eso no es nada nuevo, mira. Eso no es nada nuevo. Vamos a empezar a tener, porque tenemos un guión que seguir. Miren, el director del INDRIO, Número Cava, mucha gente lo criticó. Ahí tenemos las imágenes. Rehabilita provisionalmente el puente peatonal de Montenegro. De Rancho Arriba. A propósito de unas imágenes que salieron de una madre con una niña arriesgando su vida. ¿Eh? Sí. Arriesgando su vida. Entonces, la gente emocional va. Señores, miren. Hay que reconocer cuando se está trabajando. Miren, el director del INDRIO. Eso no es del INDRIO, eso es de Obras Públicas. Dios mío, pero es que como quiere más. Pero el... No es el gobierno, no importa qué lo arregle. Si él fue el que pudo y tuvo las posibilidades, pues ahí está. No, señores. Él fue y le puso. No destaca más eso. Yo quiero saber por qué Diloné vive en República Dominicana. Oiga, ¿dónde está acá más? Usted es masoquista. No, hermano. Pero ¿por qué usted vive aquí? Todo está malo. Yo le he dicho a usted que yo no soy borrego. Ajá, pero ¿y por qué usted no borrego? Porque yo no me... Usted borrego porque usted se deja gobernante. Yo no estoy aplaudiendo cosas que yo sé que son improvisaciones. Es improvisando que está. Tengo llamadita. Usted tiene que tener un cronograma de cosas. Diloné, vamos a hacer esta llamadita. Hola, buenas tardes. Se fue. Se fue la llamadita. Se asustaron con Diloné. Pero mira, Diloné, yo te voy a hacer una pregunta humildemente. Dime algo bueno que tú puedas decir. No, no borrego. Bueno, sinceramente, lo único bueno que yo te puedo decir es que tenemos un presidente de lujo. Eso es verdad. Luis Abinader tiene las mejores intenciones de hacer un gobierno en favor del pueblo. Ahora bien, está lleno de funcionarios. Pero va, que usted lo hablaba de algo bueno. Bueno, espérame. Por eso lo bueno. ¿Qué otra cosa buena? Buenas tardes. Vamos, Luna. ¿A quién tenemos en la línea? Hola. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Sí, que no sabe de dónde, por favor. Quiero decirle al señor Diloné que no actúe así porque le está dando mala influencia al programa. Tiene que ser más positivo con el gobierno. Ok, gracias. Gracias. No nos dijo su nombre ni de dónde es. Pero disculpe, mira. Mala influencia. A la joven que llamó, le agradezco el consejo porque a veces uno, por el momento, quizá uno se eleva un poco. Eso es positivo, viste, es positivo. Sí, vos cogió un consejo. Mira, vamos con la información número 5, señor director. Esta señora, para que ustedes vean cómo está el pueblo de la provincia de Duarte. O sea, está atento a lo que suceda con esto que creo que es primera vez que se va a hacer y hay que esperar que pasen un par de días para ver los resultados. La número 5, señor director. Esta señora, hace unas declaraciones. Me gustaría escucharla. Número 5, la señora. Hay una llamada, hay una llamada. Sí, mira, la señora. Sí, escuche, déjame audio para acá. Eso da vergüenza. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? No, candela, ¿qué va a haber? Porque el problema no es los puntos. El problema es el teteo. ¿Cómo es el teteo? El teteo, hay problema. El teteo porque hay fallas que matan, para camino vecinales. Entonces, si le cierran los puntos a ustedes aquí, ¿qué ustedes van a hacer? Candela, si se dan los puntos. Aquí hay vida, momento. Miren ustedes. Eso da vergüenza. Miren ustedes. Me dicen aquí que esa señora ha estado varias veces detenida por el punto de coger cosas prestadas sin permiso. Le ponió a Paola. Hay una canción. ¿Tú sabes la noticia? No, no. Ah, tenemos una llamadita. Antes de la llamada, miren, así está nuestra sociedad. ¿Ustedes escucharon? Hay problemas. Con razón, un colega dijo en la secta, que lo que, no, callamos, que fue fuerte lo que dijo él, pero ahí está lo que dijo, esas son las que quieren que quiten el toque de queda y apoyado por gente, vamos a recibir la llamada. Vamos a una llamadita, una llamadita. Hola, buenas. ¿Tu nombre y desde dónde? Marino, te llamo de Lutino. Marino, bienvenido al toque del mediodía. ¿Su opinión, por favor? Mira, yo estoy viendo el puente que hicieron, esa hamaca. ¿Ustedes se sienten conformes con lo que hacen? Es una hamaca para... Para que usted vea que hay gente sensata. Perdón, 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 hay gente sensata. Pónme la imagen, señor director del puente. Producción, vamos, rápido, póngame la imagen, por favor. Es una hamaca, no se compite con eso. Eso es lo que lleva de un puente. Sí, pero déjame explicarle, amigo. Eso no tiene explicación, hermano. Eso no es nada, amigo. Pero perdón. Es que eso fue un puente improvisado con los lugareños. Y la gente cruza por ahí con ese río como está. Entonces, ¿qué pasa? El director del INDRI fue y no lo hizo. Ese puente hay que hacer un puente. Y es verdad, eso es algo tétrico que da pena. Pero hay que reconocer que ya el director del INDRI, Humberto Cava, fue... Ahora hay que esperar, si verdaderamente, sea obra pública, como dice Dilonet, sea el INDRI, sea quien sea, haga un puente decente para que las personas puedan cruzar. Esas son improvisaciones. Cuando viene a ver... Pero improvisaciones porque es una situación privada. Eso da hasta pena presentar eso. Pero el ingeniero Humberto Cava va a ser un gestor, Dilonet, para que ese puente en los próximos días... Eso da hasta pena presentar algo así. ...pues se realice, porque él pertenece a la provincia de Duarte y recuerda que él es de esta provincia de Duarte. Y está en campaña también. Tranquilo. Está en campaña. Óyeme. Él vino hoy, pica piedra, pica piedra. Óyeme, él está como macarrulla. Desde que... No, no, hey hermano, pero ponga... No, no, pero venga a estar, hermano. Eso es Montenegro. Es Montenegro. Sí, eso es Montenegro, rancho arriba. Pero yo como está Dilonet, como macarrulla y como los políticos, desde que lo acusan, hay una persecución política. ¿Cuál persecución? Y ahora desde que hacen... Es lo único que está hablando usted. Oye, desde que hacen... Señores, hay que motivar los pocos políticos decentes que tenemos. ¿A dónde están? Igual que la policía, que hay gente buena en la policía. Ah, eso sí es verdad. Y los pocos que hay, hay que motivarlo cuando hacen las cosas bien. Pero no, el que hace la bien, lo está haciendo porque está haciendo campaña. Dios por Dios. Vamos a hacer una maca. Vamos a hacer esta llamada. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Yo le voy a... Yo de aquí, de la salida de Santo Domingo. Adelante. Yo de aquí, que está a la izquierda, de aquí hacia allá. ¿Qué se refiere de ahí? Porque si ellos quieren que usted diga lo que ellos quieren decir, ¿qué hace usted ahí? Usted tiene que poderse hablar mentiras, como la que ellos están diciendo ahí. Usted tiene que tener... Tiene que tener modo para usted decir lo que está moviendo que no está bien. ¿Ustedes quieren decir que está bien? No, no, no. Mira. Espérese, espérese. Espérese, amigo. Esa es una llamada que vale oro. Esa es una llamada que vale oro. Nosotros no hablamos mentiras. Ah, no, no. Él nos dijo mentiras. Sí, que nosotros hablamos mentiras. Ah, no, no, no. Está mal. Está mal. Vamos a tener que ir a la pausa para controlar esto. No podemos hablar con una gallera. Está bien. Vamos a hacer silencio. Adelante. Perdón. Y el agua. La bebida. Mire, caballero. En primer lugar, en primer lugar, es una falta de respeto suya. No, pero él se refirió a la parte de lo que... Cállese la boca, espérese. Déjame hablar. ¿Por qué no podemos hablar todos juntos? Señora, te pasa el show. No pierdas los estribos. No, no. Tenemos que ser... No pierdas los estribos, hermano. Ah, pero vamos a seguir con la vaina. Vamos a la pausa, señor director. Tranquilo, hermano. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Pero no me pongas así. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, 15 y diversión.